Música Hermosillo, son, alrededor de 15.000 empresas participarán en las promociones con descuentos durante la octava edición del Buen Fin, en Sonora, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Hermosillo, Mirta Alvarado Verdugo. Agregó, como consejo a los ciudadanos, que realicen sus compras siempre teniendo como prioridad el patrimonio familiar, para no gastar más de lo que reciben de ingresos. Música Seamos muy conscientes en nuestro gasto. El Buen Fin, se hizo para cuidar las economías, pero sin descuidar la economía patrimonial de cada familia y siempre siendo cautelosos. Música Escogiendo tu necesidad y escogiendo los gastos que no puedan sobrepasar tus ingresos, compartió. Alvarado Verdugo puntualizó que es importante comparar precios para saber si los descuentos son reales, de lo contrario, dijo, estos casos pueden reportarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. A nivel nacional, señaló que aproximadamente 53.000 negocios se dieron de alta en las diversas cámaras de comercio, para formar parte de este fin de semana de descuentos, aunque se espera que participen un total de 70.000 comercios. Mirta Alvarado añadió que cualquier empresario y negocio puede darse de alta en www.buenfin.com.com.mx para que los clientes participen y resulten ganadores de premios y promociones por 50 millones de pesos. El buen fin, se realiza con la principal finalidad de estimular la economía local y apoyar a las economías familiares, siendo este el fin de semana más barato de todo el año. EXPAGE VNV 2018 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 ¡Gracias!